bueno hoy voy a hablar sobre barbie and the rockers que salió en 1985 esta barbie salió o esta barbie la sacó Mattel para competir con otra compañera de juguetes que se llamaba Hasbro Hasbro había sacado Jim and the Holograms que estaba basado en una caricatura que sacaron en los ochentas que se trataba de una muchacha y sus amigas que eran rockeras era como tipo Hannah Montana pero en forma de caricatura y Jim era su nombre en el escenario y Jerrica era su nombre fuera del escenario nadie sabía su secreto más que sus amigas que estaban en la banda pero bueno voy a hablar de Jim en otra ocasión cuando encuentre esa muñeca por ahorita me voy a enfocar en barbie and the rockers como les digo esta barbie salió la sacó Mattel para competir con Hasbro también le sacaron una película que sólo salió en vídeo que se llamaba barbie and the rockers out of this world o en español se llamaba barbie and the rockers fuera de este mundo este de esta barbie sacaron dos versiones esta que fue la primera versión y creo que al año o dos años sacaron otra barbie que tenía el pelo lasio tenía un copete y tenía un atuendo también en rosa pero un poquito diferente y lo que lo hacía esa barbie especial era que cuando giraba su cadera sus manos se movían como si estuviera bailando con ella sus amigas eran diva taina y didi esta es otra barbie and the rockers también fue importante porque fue la primera vez que regresó mitch mitch la habían descontinuado en los 60s y la sacaron en esta línea con barbie and the rockers pero se la pusieron mitch y luego le pusieron diva y creo que a los dos años la sacaron ya con su nombre mitch esta barbie venía en su caja con esta banda otro a otro pedazo de banda pero era morada que le podías hacer un moño venía con sus aretes un anillo y los aretes no están completos porque esta parte gris había que estar más larga este este top su chamarra esta falda que es como si la tocas es como si fuera cuero pero por eso está toda ya se está deshaciendo estas medidas rosas con gris y unas botas blancas que eran de la misma tela pero pues no me lo he encontrado también si se fijan el maquillaje está súper muy como muy maquillada que eso no lo habían hecho antes más tipo más rockera y el pelo está súper ondulado que fue como cuando le empezaron a ondular el pelo porque anterior pues salía estaba la peaches and cream y este que más la loving you barbie que no tenían tal vez tenía el pelo un poquito rizado pero no tanto como ya está como está la vuelta para que la vean completa no me la encontré yo así de completa de hecho me encontré la pura cabeza con los aretes y la banda en el swap me o en el en el sobre ruedas como le había comprado otras cosas al señor me dijo que me la podía llevar la cabeza el cuerpo lo compré aparte tenía otra cabeza de una cristal pero sin pelo y esa me lo vendieron como en tres dólares y el atuendo venía en una bolsa lleno de ropa que me lo encontré hace unas semanas que me lo vendieron como a tres dólares voy a hacer un acercamiento y creo que después de que salió esta barbie en the rockers fue cuando le empezaron a cambiar el look a barbie que la empezaron a sacar más con el cabello más ondulado con fleco más ochentera como cuando la gente piensa en los ochentas fue cuando o es más como la estaban basando en esta era para en 1985 está también muy popular madonna este cindy lapper y creo que por eso este tipo lo basaron más o menos en ellas o en el look que estaba de moda en esa fecha déjenme comentarios qué opinan de esta barbie cuál es su barbie favorita qué otras barbies quieren que hable déjenme un like si les gusta el vídeo y suscríbanse si quieren ver más contenido gracias